Hola a todos, bienvenidos al canal de Sinfonismos, nuevo vídeo dedicado a la teoría del análisis musical. Como ya sabéis, los parámetros fundamentales del análisis son la estructura o forma, armonía, melodía, ritmo, texturas y estilo. Con esta serie de vídeos nos vamos a centrar en las texturas. Antes de adentrarnos en el parámetro de las texturas es necesario, previamente saber qué es un plano sonoro. Este concepto hace referencia a los distintos estratos o líneas melódicas que entran en juego en un fragmento u obra musical. Pueden ser 1, 2, 3, 4 o muchísimas más. Por ejemplo, vamos a escuchar un caso sencillo. ¿Cuántos planos sonoros distintos percibes en este fragmento musical? Efectivamente, se trata de una sola melodía interpretada por una flauta así que percibimos solamente un plano sonoro. Vamos a escuchar ahora otro ejemplo. Acabáis de escuchar el movimiento lento de la sonata para violín y cello de Rabel. Vaya, que se percibían dos planos sonoros. Venga, vamos allá con un último ejemplo. Difícil, ¿verdad? Esta vez es incalculable. No se puede percibir tantos planos sonoros de forma simultánea. Se trata de un mote terrenacentista del compositor inglés Thomas Thalys, escrito a nada más y nada menos que 40 voces. Pero más allá de la curiosidad de este último ejemplo, la conclusión de todo esto es que la combinación de uno o varios planos sonoros determinan las características de una textura. Para que me entendáis con una comparación. Como una tela o una costura, son el resultado de un conjunto de hilos entretejidos y combinados entre sí. Bien, ahora ya sabemos qué es una textura. Vamos a ver cómo se clasifican sus tipos. La respuesta es sencilla. Dependen de dos factores. Primero, la combinación de sus planos sonoros. Y segundo, de la relación que hay entre ellos. Puede ser que exista una relación jerárquica, en la que uno es más importante que otros, o que sean como una democracia, todos iguales. En los próximos vídeos veremos cada uno de los tipos más habituales de textura. Monodia, homofonía, melodía acompañada y textura contrapuntística. Por último, ¿qué es eso de las funciones de las texturas? Pues bien, al igual que las secciones de una obra, que cumplen las funciones expositiva, conclusiva, transitiva o de desarrollo, habitualmente los compositores han recurrido a un tipo u otro de textura para remarcar dicha función así como el carácter estable o inestable de una sección o fragmento musical. En cada uno de los tipos veremos cuál suele ser su función más habitual. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las texturas, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos.